Y tus amigos son serios en clasificatoria, pues... Almorrones, ajo, perejil, zanahoria, tomate, limones, lechuga, 40% de... ¿Qué tal gente de YouTube? Estamos con otro video y señoras y señores, pues se vino lo que todos estaban esperando Que es lo de la... bueno, el evento web Tienda Misteriosa en donde vas a poder, pues, conseguir lo que es, este... Si es posible, el pase de élite a 60 diamantes, si es que tienes el 90% de descuento Así que vamos a ver cuál será mi suerte, pero antes vamos a un importante anuncio Solo hacerles la invitación para que puedan participar en el torneo que se está realizando en el canal En donde el primer lugar se va a llevar lo que son 500 diamantes Y el segundo lugar se llevará lo que son 100 diamantes Lo único que tienes que hacer para poder participar es ver el video Y ahí está explicado a detalle cada... bueno, paso a paso lo que tienes que hacer para poder inscribirte El video te lo dejaré en el link de la descripción de este video que estás viendo ahorita mismo Pero en pocas palabras, lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal Tomar la captura de pantalla y mandarlo a mi página en Facebook Que también te dejaré el link en la descripción de este video Así que puedes... pueden participar todos los que deseen Así que no esperes más que tú puedes ser el ganador de los 500 diamantes Y dicho esto, continuamos con el video Ya estamos de vuelta y vamos a ver de cuánto será lo que es este... El porcentaje de descuento que me saldrá Y a ver a cuánto puedo llegar a obtener el pase de élite Así que bueno, vamos a ver, prueba tu suerte Ya sabemos que el mayor descuento sería 90% de descuento Así que si me sale entre 90 y 80% se podría decir que es algo bueno Ya se me sale de 80% para abajo No, espero que no Así que bueno, vamos a ver, vamos a ver Ahí está, vamos a darle detener Esa es una suerte Vamos a ver Pero 77 esto... Esto es pura Miércoles por la tarde Y tú que no llegas Oh, qué desgracia Bueno, voy a darle a entrar No, si me salió mayor suerte ¿Cómo se llama? En la otra... ¿Cómo se llama el evento de julio de regalo? Bueno, aquí vemos todo lo que puedes comprar Y aquí está, ¿no? La skin esta del paquete diamante J O sea, está chiva, ¿no? Está chiva Tienes que gastar 150 diamantes Y te puedes conseguir eso a 344 Mmm, está... Es una buena oferta Bueno, ahí tenemos el pase de élite A mí me... bueno Me sale a 138 diamantes Aquí están lo que son los tickets de incubadora Quiero comprar lo que son tickets de incubadora Pues tenemos lo que es la mochila Si la Renault Está... me gusta Tenemos aquí sombra violeta Tenemos aquí también el vehículo estelar Bueno, el arbujini Y pues bueno Este... ahí también, bueno Ponemos... Este... ¿Cómo se llama? Canjearlo Pero el cambiar gratis Para ver la skin de la chica Pero bueno Vamos a comprar lo que es primeramente El pase de élite Ahí tenemos ya Bueno, ya Ya lo... ya lo tengo Y pues este... Aquí pueden... Quiero ver Quiero ver, quiero ver Quiero ver Se me ha trabado Se me ha trabado Bueno, ya está Ya tengo lo que es el pase de élite Aquí está ya todo esto Bueno, voy a dejar esto así Para el momento Vamos a ver de nuevo Porque quiero ver Este... ¿Cómo se llama? ¿Cuáles son las otras cosas? Pues que están apareciendo En el otro apartado Donde está la skin de... De la... Skin de mujer Vamos a darle Confirmar Este... Vamos a ver Tenemos aquí este... Este paquete De... Aniquila... Aniquilación Aburado o así Creo que se llama Pues bueno Este ya Ya lo tengo Tenemos bueno Más ticket de incubadora Aquí tenemos Lo que es el paquete Doctor De la... De la plaga Creo que también estuvo La vez anterior Y pues bueno Prácticamente no... No me he terminado De convencer Todo lo que está pues de... De este lado ¿No? Bueno, voy a darle cambiar Y vemos que también Me sigue siendo gratis Lo que quiero ver Ya gasté 138 Este... No sé si quiero ver Cuánto diamante No me va a alcanzar Por desgracia No me va a alcanzar Para poderlo conseguir Pero bueno Vamos a darle aquí Comprar Este quiero... Este... Gráfico 1 ¿No? Mira Y lo vean Y bueno Ya lo pudiera conseguir Pero está 344 No No lo podré No lo podré conseguir ahorita Pero bueno Está bastante genial A mí me sale A 344 diamantes Pues obviamente Me salió el 77% De descuento Pero si a usted le salió Entre el 80 Al 90 Me imagino que les va a salir A... Póndanle quizás A unos 200 diamantes 150 diamantes Así que yo les recomiendo Que lo compren Está bastante genial Así que... Bueno señores Este... Lástima No lo pude tener No lo pude tener Lamentablemente Pero... Está... Está bastante genial Señores Ah ya me acordé Ya me acordé Ya me acordé Le quería girar A tu amiga Luke Royal Aquí aprovechando Que todavía no... No... Pues... He girado una vez Así que bueno Voy a anular A lo que es la... A capela Pues porque ya Ya la tengo El personaje Y voy a quitar Lo que hice Con estos fragmentos De ahí pues bueno Eh... Vamos a darle Confirmar Esto pues ya Ya salió hace dos días Ya saben más o menos La temática de cómo es Voy a girarle Lo que es una vez Porque no le pienso Girar más Sinceramente Ya el segundo giro Son 59 diamantes Y pues... 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 Creo que mi suerte Definitivamente no... No, 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 no No ha andado tan bien Ahí tenemos Y no me salió Pero ni permanente Bueno, ya Ya no, no, no Sigue, no, sigue No va Qué barbaridad Bueno Lo que sí señores Es que ya no me terminé De comprar lo que son Los tickets de... ¿Cómo se llama? De incubadora Tengo que comprármelos todos Es realmente Tengo que comprármelos todos Ya que... Pues... Quiero girarle a lo que es este... A la M1014 que se viene Así que... Bueno, ¿cuántos me voy a comprar? Ah, creo que solo son 5 Ay... Antes te dejaba comprarte hasta 10 No me acuerdo cuántos te dejaba Bueno, vamos a ver Confirmar Y pues bueno Este... Voy a darle aquí Vamos a darle 5 Serían 65 diamantes No, el tomate está bien Bueno Ahora sí Señores Este... Yo creo que ya Voy aquí Despidiendo Ya casi Estoy pensando Si girarle pronto Lo que es la incubadora De la M1014 Tengo lo que son 19 tickets Pero eso no me asegura nada Tengo 8 piedras evolutivas Y... ¿Qué? Me faltan todavía 3 pergamino Pero... Bueno, tengo una ahí Que lo puedo cambiar Con el zafiro Así que... Bueno Voy a tener que esperar Tal vez se me preguntar ¿Y por qué tengo la... Esta skin, no? La que aparece pues De primero, no? Aquí en la base del hit Esta de aquí Y no la principal, no? Bueno Estoy tratando de coleccionar Todas las skins de mujer Pero sin... O sea En paquete Aquí tengo todas las del pase De élite Aquí está Bueno La de este pase Esta es la... No recuerdo Cómo cuál era este pase Esta es la de la que salió En el mes de febrero La de los... La de los raperos Esta... No me acuerdo Ya se me están olvidando Esta sí Este... Creo que esta fue... No sé si fue del mes pasado Sinceramente Y bueno Aquí tengo Pues estoy coleccionando La mayoría Bueno Bueno Este es un Aquil de hombre Y pues Me parece que tengo También aquí La de... Creo que tenía La de los paqueros Pero bueno Voy a utilizar La de bloqueo Bueno Aquí como pueden No sepan Aquí está Esta es la que salió La que todos regalaron Bueno Que nos regalaron A todos El pase del IT Del año pasado Creo que fue en septiembre Si no me equivoco Ahí está Bueno Señores Este... Vamos a dejar El video hasta acá Ahí pues Está bastante genial Eh... Consíganse Lo que es Este... El pase del IT Si tienen un 80 90% de descuento En la tienda Misteriosa Señores Si quieres participar En el torneo Pues todavía Puedes hacerlo Solo Sigues los pasos Del video Suscríbete al canal Y deja Bueno Toma la captura Y mándalo A la página En Facebook Para que puedas ganarte Lo que son 500 diamantes Y recuerda Este domingo Eh... 26 de julio Será lo que es La primera sala Así que Participen todos Que todos Todos son Bienvenidos Así que Gracias señores Y algo más Algo más Algo más Algo más Algo más Algo más Este... Si tienes Lo que Algún momento Épico grabado De tus partidas Pues mándalo también A mi página De Facebook Para que puedan Este... ¿Cómo se llama? Para que tu video Pueda salir En los próximos videos Que vaya a subir Pues... Eh... La próxima semana Así que Eh... Pendientes ahí Y pues gracias a todos Suscríbete al canal Por si no lo has hecho Y señores Este... El mayor de los éxitos A todos En su descuento En la tienda misteriosa Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba! 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 ¡Se me está trabando! ¡Uy! ¿Qué hicieron esos manos? ¡Me tumbé dos! ¡Me tumbé dos! ¡Me tumbé dos! ¡Tópenlo! 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 ¡Hijo de la puta! ¡Me cerró! ¡Me cerró! ¡Me cerró! ¡Se me cerró! ¡No! 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 ¡Mira con lo que me cae de lo mismo! ¡Buenas manos! ¡Buenas manos! ¡Aaah! ¡Lo último acorde de mi madre! ¡Gracias!